Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy vamos a ver las plataformas de desarrollo, o por lo menos alguna de ellas, en las que hemos hecho una selección de, digamos, de las más destacadas o las más usadas, o las más recomendadas, como queráis verlo, para que a vuestra decisión y a vuestro gusto, pues podáis elegir la plataforma que más os guste. Bien, el contenido que vamos a ver en esta clase va a ser una breve introducción de lo que son las plataformas de desarrollo. Vamos a ver también qué es eso de GitHub, GitLab y Bitbucket, ¿vale? Y en una pequeña introducción podríamos decir, ¿no? A la hora de trabajar con nuestro sistema de control de versiones Git, que ya hemos estado viendo qué es eso de Git y algunos de las palabrejas o de los términos relacionados, podemos elegir varias opciones de dónde alojar nuestros repositorios. En el caso de compartir tus creaciones como programador independiente, la decisión de cuál vas a elegir va a ser meramente personal. Es decir, bueno, pues mira, a mí me gusta más GitHub o me gusta más GitLab, pues bueno, pues esa vas a poder elegir la que más te guste o la que tú creas que se adecua más a tu manera de programar o a tus ideales del software, de las licencias, etcétera, etcétera. Si trabajas para una empresa, obviamente te vas a tener que adaptar a la plataforma de desarrollo colaborativo que tengan en dicha empresa. Hay gente que, bueno, que llega a la empresa y le dejan la oportunidad de que cada uno tenga la que quieran, porque a fin de cuentas es un repositorio personal, pero hay otras empresas en las que tienen incluso cuentas precisamente de empresa y donde nosotros nos vamos a loguear y vamos a tener nuestro repositorio, vamos a acceder a ese repositorio de la empresa para descargar lo que necesitemos o para incluso subir lo que vayamos haciendo. Entonces, en esta clase, como ya hemos dicho, vamos a hablar de GitHub, GitLab y Packet. Son los tres ejemplos que hemos elegido. Empezamos por GitHub, que es la primera plataforma de desarrollo colaborativo de la que vamos a hablar. Su software se escribió en Ruby on Rails y se lanzó en 2008. Conocida primigeniamente como Logical Aguison LLC, en 2010 cambió su nombre al actual GitHub. Hubo como una separación dentro de la propia empresa y se llamaron, empezaron a llamarse así, ¿no? El 4 de junio de 2018, y esto es una noticia bastante reciente, Microsoft la compró por 7.500 millones de dólares. Podemos acceder a través de https.github.com. De entre sus características, encontramos que para cada proyecto ofrece la posibilidad de crear una wiki y una página web por cada repositorio, cada proyecto que tengamos creado. Podemos ver mediante un gráfico cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios y las bifurcaciones del mismo. Vamos a tener también aspectos de una red social, ¿vale? Porque tiene mucho de eso de perfil, de seguidores, incluso de favoritos, etcétera, etcétera. Ofrece una estructuración muy afinada, lo cual facilita las búsquedas. La verdad es que el buscador de GitHub funciona bastante bien. El código fuente del proyecto se puede descargar como archivo, lo cual es una ventaja. No solamente tenemos que descargar a través de nuestro Git instalado en nuestro sistema o nuestra interfaz gráfica de Git, solamente vamos a poder trabajar, sino que sí, vamos a poder bajarnos ese proyecto como un único archivo y vamos a poder trabajar con él. Algo que me gustaría, si me permitís, volver atrás y me gustaría mencionar, es sobre la compra de Microsoft hacia GitHub, ¿no? La verdad es que ha supuesto un terremoto dentro de las plataformas de desarrollo, puesto que muchos usuarios, de hecho, han migrado desde ese día, desde que se confirmó la compra de Microsoft, hacia otras plataformas. De hecho, una de las elegidas ha sido GitLab, que la vamos a ver a continuación. Y la verdad es que, porque nadie sabe cómo va a afectar esa compra o cómo Microsoft va a enfocar esta manera de llevar GitHub, ¿no? Porque GitHub siempre se ha adaptado de reconocer o de llevar a gala que el open source, ¿no? El código abierto. Entonces, bueno, como ya sabéis, Microsoft, aunque es verdad que desde que está su último presidente, o su último CEO, mejor dicho, se están acercando mucho, ¿no? Con esto de la integración de la consola de Linux, o incluso puedes instalar una distribución dentro del propio Windows, etcétera, etcétera. Está en la tienda de Windows 10, pero, bueno, los más puristas o los más desconfiados, como queráis llamarlo, la verdad es que no se fían mucho de las intenciones de Microsoft con respecto a GitHub, ¿no? Así que, bueno, para que lo tengáis en cuenta, porque lo he mencionado de pasada y me parece que es algo muy importante porque hasta ahora GitHub estaba considerada como la punta del iceberg o la opción preferida por los programadores que se dedicaban al desarrollo de software libre. Y la verdad es que esto le puede venir mal a la compañía, ¿no? Y ya, como ya digo, la gente ha empezado ya a migrar, incluso. Tienen su favorito, como ya hemos mencionado, que lo veremos ahora, GitLab. El día que se confirmó la compra por parte de Microsoft, GitLab tuvo que sacar como un tuit, ¿no? Una especie de nota de prensa avisando de que no se esperaban esa migración masiva y que sus servidores se habían visto un poco afectados, que, bueno, que estaban trabajando en ello para adaptarse y tal, pero que, bueno, que no se lo esperaban. Así que no deja de ser cuanto menos curioso. Entre los planes, bueno, pasamos ya a lo siguiente. Entre los planes que ofrece GitHub tenemos la opción gratuita, la opción developer, la opción de equipo, la opción de business cloud y la edición enterprise, ¿vale? Yo he hecho un pequeño resumen porque es verdad que, bueno, que tienen dentro de cada una, tienen ciertas características, pero a grandes rasgos creo que es lo que importa, ¿no? Obviamente, la gratuita no tiene precio mensual, la developer tiene 7 dólares al mes, y ya a partir de team, business cloud y enterprise, todos son precios mensuales por usuario, eso es importante, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, creado un team, un equipo, con 3 o 4 programadores más, pues si elegimos esa opción, vamos a tener que pagar 9 dólares mensuales por cada usuario del equipo, ¿vale? Ya la business y la enterprise, pues se dispara. Con respecto a los repositorios públicos, como veis, todos tienen ilimitados. ¿Dónde viene la diferencia con los repositorios privados? En la gratuita, en GitHub, no tenemos la posibilidad de tener repositorios privados. Siempre van a tener que ser públicos. Era una de las cosas que siempre se le ha chacado a GitHub, pero bueno, al ser la opción gratuita, si querías adaptarte a, si querías tenerla, pues tenés que adaptarte a lo que te pedía o te daba la compañía, ¿no? Es verdad que hay veces que cuando empiezas un proyecto, aunque en la clase anterior mencionábamos eso de las ramas y que mientras estás programando, vale, pero si antes de sacar la primera versión, puedes tener la opción de tenerlo como un repositorio privado y después ya pasarlo a público, mejor que mejor, ¿no? Que por lo menos la primera vez que los usuarios lo vean, por lo menos si eres un usuario de programación o activo en GitHub, que la gente te siga o que la gente suele visitar tus repositorios, pues por lo menos que cuando estés empezando un proyecto nuevo, que por lo menos esté oculto, ¿no? Que esté privado para que, bueno, que la gente no pueda ver el código cuando está todavía en desarrollo, por lo menos inicial, ¿no? Que no funciona siquiera. Después, en cuanto a los colaboradores, siempre son ilimitados, aunque tengamos la versión gratuita, vamos a poder poner colaboradores, que no es lo mismo que usuarios del equipo, y después soporte, solamente tienen las dos opciones, la de Business Cloud y la Enterprise. La diferencia entre ellas es que la Business Cloud tiene 24 horas al día durante 5 días de la semana, es decir, de lunes a viernes, con 8 horas hábiles de retardo, ¿vale? Y la Enterprise son 24-7 para problemas urgentes, es decir, se ponen contigo siempre y cuando ese problema sea verdaderamente urgente para tu empresa, ¿no? Pasamos ahora a GitLab, que es como ya hemos mencionado, ha sido la elegida tras la compra de Microsoft hacia GitHub, pues los usuarios han empezado a migrar a GitLab. Permite el alojamiento de wikis también y sistemas de seguimiento de errores, ambos bajo licencia de código abierto. Está también programado en Ruby y se lanzó en 2011. En 2013, el proyecto se divide en dos, la Community Edition, ¿vale? Y la Enterprise Edition. Ahí se separan y, bueno, tiene la versión gratuita o la versión de usuario, que es la Community, y después tenemos la Enterprise, que es a donde se enfocan más las empresas. Bueno, aquí menciono lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Tras la compra de GitHub por parte de Microsoft, ha sido la plataforma elegida por miles de usuarios que han decidido migrar sus repositorios ante la controversia de cómo tratará los de Redmond a los proyectos open source. Ya os digo, es el miedo que tienen la gran mayoría de usuarios. Microsoft dice que no va a haber problema, que ellos están dispuestos a respetar, etcétera, etcétera, que quieren abrazarse al código libre, pero, bueno, ahí está, ¿no? De entre sus características encontramos que en la versión comunitaria podemos tener todos los repositorios privados que deseemos, es uno de los puntos a favor que tiene GitLab con respecto a GitHub, opera bajo licencia de código abierto de la licencia MIT, ¿vale? Del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y tiene una integración con LDAP bastante interesante que permite localizar y acceder a diversos recursos de Internet, ¿vale? Si no sabéis de integración con LDAP, bueno, pues eso es del directorio activo y tal, ¿no? Respecto a los planes que ofrece, encontramos cuatro. Tenemos la versión Core, que sería la versión gratuita, la Starter, la Premium y la Ultimate. La Core, obviamente, es gratuita, no tenemos soporte, pero, bueno, tenemos repositorios públicos y privados y colaboradores ilimitados, por eso no hay ningún tipo de problema. La Starter, que son cuatro dólares al mes, ya tenemos ilimitados y ilimitados, y sí tiene soporte, pero es al día hábil siguiente, ¿vale? Es más o menos como la de GitHub, que es a las ocho horas, pero, bueno, eso era para las Enterprise o para la Business, esta ya empieza a ser en la Starter. Aquí tenemos la Premium, que tiene 19 dólares por usuario al mes, y todo limitado, y tiene soporte, al igual que la Ultimate, de 24,7 para casos de emergencia, ¿vale? La diferencia que tiene con respecto a la Ultimate, pues, principalmente, es el precio, ¿no? 99 dólares por usuario me parece una auténtica burrada, pero, bueno, habrá empresas que lo paguen, imagino que grandes empresas pagarán por sus usuarios. Habría que ver, realmente, qué diferencia hay entre la Premium y la Ultimate, pero, así a grandes rasgos, o por lo menos en los resúmenes que hacen las propias web, en la típica tabla de pricing, etcétera, etcétera, aquí no ponían nada más que esto. Y, bueno, pasamos a la última opción, que es Bitbucket, que permite el alojamiento para repositorios basados en Git o Mercurial. De hecho, es curioso porque su logo, aunque este ya es la nueva versión, su anterior logo, tenía como especie de un cubo, ¿vale? Este es un cubo así, el nuevo logo, como tenemos puesto en la diapositiva, es un logo así ya más moderno, más del siglo XXI, pero el anterior logo que tenían era como si fuese una especie de un cubo y tenía el símbolo del Mercurio. De hecho, Bitbucket empezó para Mercurial, ¿no? Por eso lo de que permite Mercurial. Fue lanzado en 2008 y está desarrollado en Python por la empresa Atlassian. Atlassian, o Atlassian, como queráis pronunciarlo, está conocido también por tener Jira, por ejemplo, que es un software bastante importante que tienen, o incluso Trello, que es la plataforma que permite la gestión de equipos, etcétera, etcétera, que es bastante usada en el mundo empresarial o por lo menos en el mundo de desarrollo, etcétera, etcétera, a la hora de planificar proyectos y demás. Tiene una integración continua con despliegue continuo, aunque es verdad que GitLab también lo tiene, pero bueno, es uno de los puntos fuertes que venden ellos en su web. Y de entre sus características podemos encontrar repositorios privados para equipos pequeños de máximo de cinco integrantes, tiene un número ilimitado de repositorios y hasta 500 minutos de compilación, utiliza la búsqueda semántica y es compatible con importaciones desde CodePlex, Google Code, SVN, Excel, GitHub, etcétera, etcétera. Es verdad que, por ejemplo, Google Code hace ya años que cerró ante la patada que le dio GitHub, pero bueno, Bitbucket aún permite la importación, si tenemos guardado el fichero de exportación de Google Code, pues vamos a poder usarlo. Y bueno, los planes que encontramos, Bitbucket solamente tiene tres, tiene el free, el standard y el premium. En el free, obviamente, precio mensual gratuito y tiene repositorios públicos y privados ilimitados como las otras dos opciones, pero solamente ofrece 50 minutos de compilación y un almacenamiento de archivos de un giga al mes, ¿vale? Es la limitación que tiene. Tampoco es que esté mal, porque se supone que si, bueno, si estás usando la gratuita y estás usando esta plataforma de desarrollo para subir archivos pequeñitos y tal, bueno, no vas a subir aquí un .exe ni vas a subir un binario, etcétera, etcétera. O sea que, tienes bastante espacio. En la estándar, que son 2 dólares al mes ilimitados y ilimitados y tiene 500 minutos de compilación y 5 gigas al mes. Ya el salto es bastante importante. Hay una revalorización, no, una mejora del 100% en ambos casos, en minutos de compilación y almacenamiento de archivos, ¿no? Y en la premium, que tenemos 5 dólares al mes por usuario con repositorios públicos y privados ilimitados, con 1.000 minutos de compilación y por último, con 10 gigas al mes. Pues nada, con esto hemos llegado al final de nuestra clase. Hemos hecho un repaso de qué es eso de las plataformas de desarrollo, es decir, donde vamos a, aunque usemos Git, pero necesitamos una plataforma de desarrollo por delante donde almacenar nuestro código. Vamos a poder elegir entre, bueno, podéis elegir la que queráis y encontráis otras alternativas. Incluso hay gente que sigue usando el SourceForge respetable, o sea que cada uno lo puede subir donde quiera. Nosotros hemos mencionado estas tres, que son las más destacadas a día de hoy en cuanto a planes gratuitos, etcétera, etcétera, y en cuanto a características. Y nada, en las siguientes clases lo que vamos a hacer va a ser tener una cuenta en cada una de las compañías, ¿vale? Os las podéis ir creando, son procesos de registro muy sencillos. En las tres os piden lo mismo, una contraseña, un correo electrónico, un nombre de usuario y el nombre completo. Después tenéis que confirmar el email y ya está. Y con eso tenéis creado. No preocuparse porque ya la creación del repositorio, incluso vamos a hacer con cada una de ellas. Bueno, vamos a elegir una. Por ejemplo, en Windows instalaremos una interfaz gráfica para Git, que creo recordar que era Git Kraken o Bit Kraken, creo que se llama. Y vamos a configurar una cuenta de GitHub. En el caso de Mac, vamos también a ver cómo se instala SourceTree, que es otra de las herramientas que tenemos para Git, en interfaz gráfica. Y vamos a configurar esta cuenta de Bitbucket. Y ya por último, vamos a instalar también una interfaz o a lo mejor lo hacemos solamente por línea de comando, por aquello de que también conozcáis los comandos de Git desde una consola, en Linux, obviamente, y vamos a enlazarla con la cuenta de GitLab. ¿Vale? Para que tengáis las tres instalaciones en los tres sistemas operativos y la configuración de cada una de ellas en cada una de esas plataformas, por lo menos, siempre son más o menos iguales, ¿no? Siempre os meten la dirección, tal y cual. Pues nada, con esto, como hemos dicho, hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!